Este viernes 5 de julio concluyó el ciclo escolar 2012-2013 en Michoacán, que fue clausurado por el secretario de educación Jesús Sierra Arias. Informó que atendió a un millón 30.000 alumnos en este periodo, lo que representa 25% de la población estatal. Dimensionó que en el 50% de los niños que terminaron la primaria desertan y no ingresan a secundaria. Sin embargo, dijo que el aprovechamiento fue importante porque se cumplió 50 de los 69 indicadores nacionales de evaluación. Este viernes arrancó en Morelia, Michoacán, el 24º Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor, con la participación de 360 atletas de 30 países de la región, que estarán disputando los primeros lugares durante los próximos tres días. La inauguración oficial será este sábado a las 18 horas en el Centro Histórico. Cecilia de Zul da la primera medalla de plata a la delegación mexicana en la prueba de lanzamiento de bala, en el primer día de competencia del 24º Campeonato Centroamericano del Caribe de Atletismo Mayor, que se llevará a cabo en Morelia, Michoacán. El subsecretario de Gobernación de Michoacán, Fernando Cano Ochoa, afirmó que la noche de ayer se registró un enfrentamiento en Coahuayán, Michoacán, donde murieron dos civiles, mientras que los municipios de Aguililla y Aquila existe la presencia de grupos armados pese a la presencia del ejército. El Ayuntamiento de Telpacatepec, Michoacán, trabaja sin contratiempos y no lo ha afectado por la ausencia del alcalde Guillermo Valencia, afirmó el subsecretario de Gobernación, Fernando Cano Ochoa. Aseguró que en este municipio no existen grupos armados y la tranquilidad ha retornado a la zona. Luis Torres Chávez, alcalde de Buenavista Tomatlán, Michoacán, se reintegró a sus funciones hace días y las actividades económicas se establecieron, informó el gobierno de Michoacán. Ante la presencia de fuerzas militares, ningún civil porta armas, ya que el ejército detiene a todos aquellos ciudadanos que porten armas sin permiso. Policías auxiliares se mantienen frente al Palacio de Gobierno para reclamar que les cumplan con la dotación de equipos y uniformes, que desde hace tiempo han demandado a la Secretaría de Seguridad Pública. Así lo señaló Fernando Cano, encargado de la Secretaría de Gobierno. Para fortalecer y definir los derechos humanos en Michoacán, el Gobierno del Estado abrió un subdominio en la página www.michoacan.gov.mx para que los ciudadanos puedan ingresar y conocer el procedimiento para interponer una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes 5 de julio, en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máxima de 22 grados, con probabilidades de lluvia. La tormenta tropical Erick provocará fuertes soleadas en la zona costera de Michoacán. Guasar TV, las noticias en breve.